En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, del futuro de Kylian Mbappé y del estado físico de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver con quién se ha quedado Van Persie entre Messi y Cristiano Ronaldo. Leo Messi o Cristiano Ronaldo fue lo que el presentador Sid Colley le planteó directamente al legendario Robin Van Persie en una dinámica que compartió en su canal oficial de YouTube. Y aunque tuvo algún comentario de duda, el máximo goleador histórico de la selección de Países Bajos, quien fue líder de goleo de la Premier League con Arsenal y Manchester United, confirmó su postura en el debate sobre quién es el mejor futbolista de la época. El excapitán del Feyenoord reconoció que es parte del Team Messi. Leo Messi o Cristiano, es una cuestión de gustos. Yo iría con Messi, aseguró Robin Van Persie en palabras que están recogidas en el canal Sid Colley TV de YouTube. Robin Van Persie sufrió a Messi tanto en la Copa del Mundo como en la UEFA Champions League, pero eso nunca evitó que lo admirara. De hecho, desde que el goleador neerlandés estaba activo, ya lo había identificado en una charla en 2015 en BT Sport como el más grande en la disputa con Cristiano. Iré con Messi, pero es muy difícil decidir. Robin Van Persie es el décimo tercer futbolista con más goles, 144 en toda la historia de la Premier, dejó una huella eterna en la liga más competitiva del planeta. Por tanto, esta es la opinión de Robin Van Persie. Vamos a ver ahora otra opinión en este caso de un jugador en activo de otro goleador, de Erling Haaland, que también ha elegido a su favorito. El sorprendente jugador noruego de tan solo 21 años, quien es pieza fundamental en la selección nacional de Noruega, así como en las aspiraciones de su club, el Borussia Dortmund, por darle pelea al todopoderoso Bayern de Múnich en la lucha por el título de la Bundesliga alemana. Ya se ha decidido en uno de los dilemas más grandes del fútbol moderno, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. En recientes declaraciones hechas a través del perfil de la red social Twitter del jugador, este manifestó que Cristiano Ronaldo se encuentra en su top 3 de jugadores que lo han inspirado como futbolista profesional. Los otros dos correspondían al sueco Zlatan Ibrahimovic y al delantero español Michu. Entre Messi y Cristiano Ronaldo, prefiere al portugués. De igual manera, en declaraciones dadas al reconocido medio espien, habló de la profunda admiración que tiene por el bicho y su capacidad resolutiva en momentos de intensa presión, especialmente en lo que a Champions League se refiere. Al respecto manifestó lo siguiente, He visto muchos partidos cuando estaba en molde mi ex club en Noruega y siguiendo la Champions League podías ver en la cara de Cristiano Ronaldo que decía Hoy yo soy el hombre, hoy yo marcaré los goles y eso es lo que hacía, eso es lo que más me gustaba. Al día de hoy, el noruego registra 125 goles en tan solo 169 partidos, además de esto lleva 33 asistencias, sin duda alguna muy buenas cifras, las cuales, en caso de mantener tal nivel hacia el futuro, pondrán en serios aprietos el reinado de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi como máximos exponentes del fútbol moderno. Lo dijo así, he leído algo ahí y allá sobre el supuesto plan nutricional de Cristiano, pero no sé si sea cierto, yo tengo mi propio plan y sigo mis propias cosas con la gente a mi alrededor, así que no es que haga algo exactamente como él, porque no sé cómo hace las cosas, él es una gran inspiración para todos nosotros, míralo, el hombre es una máquina. Y es que aquí podéis ver en Twitter como Erling Haaland a la respuesta de cuál es su top 3 de jugadores favoritos en los que se ha inspirado, aquí coloca Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo y Michu. Vamos a hablar ahora chicos de Sergio Ramos y es que después de haber jugado ya 45 minutos en Copa de Francia, vuelve a ser duda para el próximo partido. El Camero puede ser baja otra vez, el PSG no puede asegurar que el central sevillano pueda estar en el epílogo de este año 2021 contra el Lorient, indicó Le Parisien que pese a jugar Ramos como decimos 45 minutos contra el Feignies, aún no oye en la Copa de Francia, será este martes cuando decida si el zaguero entra en la convocatoria, el mismo medio cercano al PSG afirmó que Ramos tuvo buenas sensaciones tras otro parón por lesión, pero que Pochettino podría reservarle para no forzarle aún más. Lo cierto es que Sergio Ramos únicamente ha jugado dos encuentros desde su llegada a la capital de Francia, el primero ante el Saint-Étienne, el segundo este domingo en Copa. Nadie esperaba en el PSG que los problemas físicos de Ramos llegasen a tanto, y es que el central del Real Madrid únicamente ha disputado nueve encuentros en todo el año 2021. Vamos a hablar ahora del tremendo enfado de un exjugador del PSG con Leonardo por el futuro de Kylian Mbappé. El francés guarda silencio sobre su futuro hasta que no pase la doble eliminatoria de octavos contra el Real Madrid. Piensa tener a todos en vilo, tanto al equipo merengue que lo quiere fichar, como al Paris Saint-Germain, su club actual. Aprovechó Leonardo la situación para dar esperanzas sobre su continuidad, algo que no ha sentado nada bien. En Francia, el exjugador del PSG Roten cargó contra el director deportivo y dijo, dice lo que quiere contar. Nos toma por idiotas, le falta sinceridad. Si hay alguien que está en mala situación para hablar de Kylian Mbappé, es él. Así lo opinó en RMC Sport. Y recordó que no es que se lleve precisamente bien con el atacante. Pasó más de un año teniendo una relación tensa con Mbappé y su clan. Para un jugador que desee renovar, eso deja mucho que desear. En lugar de vendernos sueños y tratar de restaurar tu imagen, Leonardo, háblanos de las cosas que de verdad molestan. Y sé un poco sincero con la gente. Así se lo dijo directamente al directivo. Y es que hay mucha gente en París que ve a Mbappé lejos ya, muy cerca del Real Madrid. Como lo ve uno de los ayudantes de Zinedine Zidane. El tándem Zidane y David Bettoni separará finalmente sus caminos. El francés ha decidido comenzar su etapa en solitario como primer entrenador. Pero antes ha querido analizar lo que fue su etapa en el Real Madrid. En una entrevista con Marca. A mi modo de ver, los medios fueron un poco injustos con Sissou. Hay que vender, hay que hablar. A veces la crítica era justa y había que decirlo cuando fallamos. Pero muchas veces fue un poco injusto. Y el club quizá pudo apoyarle un poco más. Luego si lo hizo, asintió tras la salida del ex técnico blanco. Sobre Mbappé dijo lo siguiente. Siempre ha dicho que le gustaría jugar en el Madrid. El Madrid le quiere fichar. Quedan seis meses de contrato. Bueno, voy a decir que pinta bien. Luego no sé qué va a pasar porque está en un gran club también. Que lucha por ganar la Champions. Pero para el Madrid es un gran fichaje. Un trío de ataque con Benzema, Vinicius y Mbappé. Es para soñar. Admitió acerca del posible desembarco del 7 en el Santiago Bernabéu. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!